¿Qué hay en tus ojos? Hoy no puedo ni leer una palabra Macar la sensación de que no estás ¿Qué hay en tus ojos? Momentos y personas que no he visto Y me resisto a esta realidad ¡Abra, palomón! ¿Qué hay en tus ojos? 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 ¡Abra, palomón! ¿Qué hay en tus ojos? ¿Qué hay en tus ojos si no me veo reflejado en tus pupilas? Macabra sensación de que no estás ¿Qué hay en tus ojos? Momentos y personas que no viste y me resisto y te lo has dado ¿Qué hay en tus ojos si no me veo reflejado en tus pupilas? Quiero saber Amanecer sin sol, mañana se regaló Eso me suena a mí Una mirada más que pueda adivinar ¿Qué hay en tus ojos si no me veo reflejado en tus ojos? ¿Qué hay en tus ojos si no me veo reflejado en tus ojos? ¿Qué hay en tus ojos si no me veo reflejado en tus ojos? ¿Qué hay en tus ojos si no me veo reflejado en tus ojos? ¿Qué hay en tus ojos si no me veo reflejado en tus ojos? ¿Qué hay en tus ojos si no me veo reflejado en tus ojos? ¿Qué hay en tus ojos si no me veo reflejado en tus ojos?